Muy buenas tardes, mi nombre es Flor Vega, bienvenidos a su noticiero Alfa Noticias, edición mediodía. Les recordamos nuestros teléfonos, el de estudios es el 640-9608 y nuestro número de WhatsApp para cualquier caso o denuncia que nos quieran comentar, el 993-043-322. Asimismo, nuestra página de Facebook es Alfa Noticias. A continuación les presentamos lo más relevante en los titulares. Hoy en Alfa Noticias, inician los servicios del Super Expreso Norte. La Municipalidad de Lima y Pro Transporte abrieron hoy nueva línea del Metropolitano, que llevará pasajeros de la Estación Naranjal al centro en solo 22 minutos. El nuevo Metropolitano operará todos los días, de las 5 y 30 a las 9 de la mañana y de las 5 y 30 a las 9 y 30 de la noche, beneficiando a más de 20.000 personas del Distrito de Independencia. La captura del año. Cayó Caracol en Colombia, peligroso narcotraficante prófugo, capturado en un operativo conjunto de la policía peruana y colombiana. Gerson Galvez Calle clamó en todo momento, inocencia. El criminal más buscado llegó a Lima, resguardado por un fuerte contingente policial y en las próximas horas será trasladado a un penal. Delincuente ataca a oficiales con pico de botella. Brian Billón Quispe, de 21 años, fue sorprendido infragante cuando intentaba realizar un pase de droga, pero en vez de rendirse, se resistió a ser detenido y atacó a agentes de la Divincry con el pico de una botella. En su poder se halló droga y cuatro cartuchos de pistola. El sujeto, que ya tenía antecedentes por robo, fue detenido en San Juan de Lurigancho. Sujetos armados se llevan más de mil entradas en Estadio Lolo Fernández. Los delincuentes habrían aprovechado la confusión del gentío para robar mil boletos de las oficinas al interior del estadio un día antes del partido del domingo. El robo afecta al club Sporting Cristal, ya que fueron ellos quienes dieron espacio a la gente para vender entradas norte. Extorsionadores queman dos microbuses en menos de 24 horas en Trujillo. Una de las líneas afectadas fue una combi de la empresa Bello Horizonte que iba de Trujillo a Simbali, que fue incendiada con gasolina por dos sujetos cuando el conductor la estacionó en la avenida para poder almorzar. Fasinerosos cobran cupos a choferes para no interceptarlos en el camino o incendiar sus buses para que no puedan trabajar. Y hoy, lunes 2 de mayo, iniciamos de inmediato con el desarrollo de la información, pues tenemos la reciente información sobre los resultados de la encuestadora GFK sobre el panorama de la segunda vuelta. Según esta encuesta realizada por GFK, el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski obtendría un 43.1%, mientras que la candidata Keiko Fujimori un 42.6%. Asimismo, la encuesta arrojó que los votos en blanco llegarían a un 10.5% y no saben opina un 2.8% de porcentaje. Continuando con el ámbito político, el candidato Pedro Pablo Kuczynski criticó el pacto de su opositora Keiko Fujimori con los miembros informales, con los mineros informales. Por otro lado, destacó las propuestas de su partido para mejorar la situación del canon minero. El candidato presidencial de Peruanos por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo que el compromiso suscrito por su oponente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con gremios de la minería informal, no es el mejor camino. No es, volvemos a poner dragas y vamos a malograr el manu y madre de Dios. Cabe recordar que Keiko Fujimori reiteró sus críticas al proceso de formalización de los mineros informales e ilegales. Impulsado por el gobierno de Ollantumala, que según ella, ha fracasado y defendió su compromiso con los dirigentes de las federaciones mineras. Por eso hemos dicho que vamos a derogar estos decretos y hacer este proceso con ellos, conociendo su problemática y poder lograr, además con absoluto respeto al medio ambiente, lograr este proceso de lo que ellos están esperando. Lo que el candidato de Peruanos por el cambio propone es crear un banco de fomento minero que apoya a las pequeñas mineras a tecnificarse y a tener estándares ambientales de primer mundo, a lo que le denominó oro limpio. Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski acusó al fujimorismo de distorsionar su propuesta e incluso dejó entrever que esa agrupación es la que difundió rumores sobre su salud. Bien, estas fueron las duras declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski para su contendora de Fuerza Popular. Y por otro lado, Verónica Mendoza llamó irresponsable y populista a la lideresa del Partido Naranja. La razón fue por la firma de Fujimori en este pacto de los mineros informales en un eventual gobierno suyo. La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza, llamó irresponsable y populista a Keiko Fujimori, debido al acuerdo que firmó con los mineros informales para en un futuro gobierno derogar decretos que lo sancionan. Lo estamos viendo ahora también sobre su propuesta contra la minería ilegal, que más bien pretende permitir una mayor flexibilización que haría daño a nuestro medio ambiente, pero también permitiría que se siga generando en nuestro país el tema de la trata de personas, entre otros. Además, se refirió a la sanción de la OMPE al Partido Fuerza Popular por la entrega de dinero y regalos durante la campaña electoral. Es absolutamente tardía, pero creo que más allá de la formalidad, para todos los peruanos quedó absolutamente claro que el Fujimorismo, y la señora Fujimori en particular, contravino las normas vigentes en cuanto al proceso electoral, dando dádivas, que es una práctica corriente el Fujimorismo. De otro lado, se pronunció sobre el viaje de Pedro Pablo Kuczynski a Estados Unidos. Debió acortar un poco su viaje para tener mayor presencia aquí, aun cuando siempre es pertinente, digamos, dirigirse también a los peruanos en el exterior, pero creo que varios hemos señalado desde el inicio de la segunda vuelta que el señor Kuczynski parece que ha demorado en enterarse que él está en segunda vuelta, parece que ha demorado en enterarse que tiene que hacer campaña de manera activa, tiene que desmarcarse claramente el Fujimorismo. Finalmente, Verónica Mendoza participó en un homenaje al exdirigente sindicalista de la CGTP, Pedro Wilka, quien fue asesinado por el Grupo Colina en 1992. Bien claramente, la lideresa de Frente Amplio tiene duras declaraciones, tanto para Keiko Fujimori como para Pedro Pablo Kuczynski en una eventual segunda vuelta. Asimismo, la candidata de Fuerza Popular propuso flexibilizar la ley del servicio civil. Ante esta medida, nuestro equipo periodístico salió a consultar qué es lo que opinan los ciudadanos. Durante una celebración del Día de Trabajo, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que de llegar al gobierno flexibilizaría la ley Servir. La ley tiene objetivos claros, como la meritocracia y buscar funcionarios de carrera. En ese sentido, estamos de acuerdo. Lamentablemente, beneficia solo a unos cuantos y lo que ha generado es discriminación y un rechazo de la gran cantidad de funcionarios y empleados públicos, declaró la lideresa del Partido Naranja, Keiko Fujimori, desde Los Olivos. Asimismo, señaló que continuarían con esta ley, pero la van a flexibilizar para que el beneficio llegue a muchas más personas. Es por ello que salimos a las calles a consultar a los ciudadanos si se encuentran a favor o en contra de esta posible medida. Me parece que está muy mal esa ley que va a imponer. A pesar de eso, también de los, ¿cómo se llama? De la idea del gobierno anterior que tuvo con su papá, ya no hay confianza en ella prácticamente. Yo creo que sí. Opino que sí está bien. Que mejore la parte del ingreso laboral, que mejore. Eso es que mejore unos mil soles mensuales. Lo cierto es que aún no se han asentado bien los términos de este acuerdo, ni tenemos un presidente electo. Ya veremos cómo evoluciona esta situación. Bien, estas fueron las respuestas de los ciudadanos con respecto a un eventual gobierno de Fujimori que ya tomaría esta medida. Y por otro lado, en el ámbito local, el alcalde de Puente Piedra, Milton Jiménez, dio una conferencia para la Mancomunidad de Lima Norte y se refirió del líder de su partido, Luis Castañeda Locio. Entre sus declaraciones, indicó que las obras de Castañeda solo son de impacto. El alcalde de Puente Piedra, Milton Jiménez, agradeció al alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, por haberle permitido participar de su partido. Pero mostró su incomodidad por no convocarlo a ninguna de sus reuniones. Respecto al señor Castañeda Locio, le agradezco también por haber participado con su partido, pero realmente yo siento que no nos convoca a nadie. Por eso que muchos de los colegas ahí se han retirado. A mí tampoco me convocan a ninguna reunión. Vamos al presupuesto participativo solamente a calentar la CIA. Y percibo, o percibimos que en las obras del señor Castañeda son obras de impacto, nada más. Luego de haber dicho que las obras del alcalde de Lima solo son de impacto, explicó que era porque se ha olvidado de algunas avenidas de Lima Norte. Las avenidas que les corresponde hacer a la Municipalidad de Lima están abandonadas. Dentro de las vías más importantes y más grandes de Lima Metropolitana tenemos la Universitaria. Se cruza Los Olivos, cruza San Comas, Carabahillo también. Vías abandonadas que el vecino que pasa, el alcalde no hace nada. Cuando le corresponde, efectivamente, a Lima. Por otro lado, el alcalde de Comas también se pronunció sobre el alcalde Luis Castañeda Alosio e indicó que solo se relaciona con los alcaldes de los distritos del sur, más no del norte. Yo veo que se reúnen con el alcalde de Migaflores, con el alcalde de Surco, con el alcalde de Vía Salvador. Con que ellos sí se reúnen, pero con los alcaldes de la pantomunidad, no. Y eso creo que sí lo podemos poner en un documento y yo creo que sí lo podemos hacer público porque no es insultar al alcalde de Lima. Es decirle al alcalde de Lima, existe una mancomunidad que tiene que coordinar contigo. Esperemos que por el bien de los distritos, el alcalde de Lima pueda participar por lo menos de una de las reuniones de la mancomunidad de Lima Norte. Bien, al parecer, Luis Castañeda Alosio tendría que atender principalmente a los miembros de su partido. Y cambiando el tono de la información, ya se inauguró el nuevo servicio del Super Expreso Norte en el Metropolitano. De esta manera, los pasajeros podrían llegar en solo 22 minutos desde Independencia hasta el centro de Lima. Los cientos de pasajeros que se trasladan de lunes a viernes de la Estación Naranjal hasta la Estación Central tienen una buena noticia. Me encuentro en la Estación Naranjal del Metropolitano, donde el día de hoy se ha puesto a andar el Super Expreso Norte. Este tiene el trayecto desde la Estación Naranjal hasta la Estación Central y reduce el tiempo en 22 minutos. Es por eso que fuimos a recaudar las opiniones de la gente con respecto a este nuevo medio de transporte. Me parece muy bien, porque creo que a veces es el sufrimiento de los lunes especialmente, que es donde todos los Expresos se cofestionan, demoran en salir, o como en el Expreso 3, que a veces tengo ese caso de que a partir de un cuarto para las nueve ya no quieren embarcar a nadie. Y me parece una muy buena opción para todos los usuarios, porque la mayoría que vamos a la central nos va a beneficiar. Está bien, está muy bien, porque la verdad que muchas veces se demoran los Expresos, Expreso 1, 2, 3, mucha atracadera, a lo menos Canabal y Moreira, Angambo, está muy bien. Asimismo, la mayoría de las personas a las que entrevistamos están seguras que esto disminuirá las largas colas en la estación. ¿Esto también va a reducir un poco las colas? Sí, también, porque como se llama, la mayoría de lo que es acá el 100% de clientes, de los usuarios, creo que el 70% más nos bajamos en la central, y el resto se baja en Javier Prado y viceversa. Exactamente, justamente ya estoy viendo que las colas están reducidas ya. Sí, muy beneficioso. Nada, gracias. Ojalá que no genere tanto tráfico y malestar, porque con el Super Express es un caos. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media para subir, es media hora para el Super Express. Cabe resaltar que este Super Expreso funcionará solo de lunes a viernes desde las 5 a las 9 de la mañana y en la tarde de 5 y media a 9 de la noche. Bien, esperemos que este nuevo servicio sea realmente un alivio para los pasajeros y de esta manera se eviten las largas colas. Ahora queremos dar un agradecimiento especial para el Instituto Tecnológico Superior Paul Müller, el éxito de la juventud. Nos vamos a nuestra primera panda, a nuestra primera panda comercial y volvemos enseguida con más información.